El evidente es tal como ustedes bien lo mencionan, nosotros nos encontramos acá en el norte de la capital, justamente en el sector de Carcelé, en lugar donde la Policía Nacional está desarrollando este operativo antidelincuencial, enfocado principalmente en la revisión de motorizados. Ahí como ustedes ven en pantalla, se está revisando todos los documentos de las personas que transitan en motocicleta. Acá nos encontramos justamente con el mayor de la policía. Mayor, cuéntenos un poquito sobre estos operativos y cuáles son las recomendaciones a la ciudadanía. Muy buenos días. Buenos días, estimado Javier. Igualmente para toda la ciudadanía, unos excelentes saludos por parte de la Policía Nacional, acantonada acá en el distrito de La Delicia. Estamos encontrándonos haciendo unos operativos móviles, igualmente en sí es para el chequeo y registro de las motocicletas y vehículos perfilados para que sean menos del índice, reducir el índice delincuencial. ¿Qué estás en torno a ello, los resultados que ustedes han obtenido en los últimos días? Bueno, en el feriado, durante el feriado tuvimos dos vehículos recuperados, tuvimos tres detenidos por boleta, dos y uno por delito flagrante. ¿Esto en qué circunstancias ustedes realizaron estos operativos? El operativo, como es la planificación, como fue por el feriado, entonces teníamos planificado ya todos los, durante los tres días, entonces durante el patrullaje preventivo y operativos focalizados, se realizó la recuperación de los vehículos y la detención de los individuos. ¿Pedirle a la ciudadanía que colabore con la Policía Nacional? Sí, ese es el pedido por parte de la Policía Nacional, igualmente toda denuncia que ustedes vean se ha transmitido a través del 911 o el chat comunitario que lo manejamos en los diferentes circuitos. Muchísimas gracias, Mayor. Ahí estamos viendo cómo se revisan también los vehículos a esta hora de la mañana. Por supuesto, se piden los documentos, tanto a los que transitan. Mi vecino, buenos días. ¿Cómo ve estos operativos que se desarrollan a esta hora de la mañana? Excelente, la verdad. Muy bien. ¿Cuáles son los pedidos de la Policía Nacional? Ahí estamos viendo, van a abrir precisamente la cajuela al vecino, ahí estamos viendo toda la revisión. Vecino, ¿cuál es el pedido a la Policía Nacional? ¿Cuál es el pedido a la Policía Nacional? Que sigan así con esos operativos más seguidos, nada más. Para mejorar la seguridad. Muchísimas gracias, mi querida vecina, ahí estamos viendo. Acá también la vecina está ahorita dando los documentos, por supuesto, se está haciendo toda la revisión. Mi vecina, buenos días. ¿Cuáles son los pedidos de la Policía Nacional? Muy bien, no quiere hablar, ahí estamos viendo un poquito la situación, pero se está colaborando con la Policía Nacional en cuanto a estos operativos. Vamos a preguntar, mi señor, muy buenos días. ¿Una recomendación a la Policía Nacional que usted quiera hacer? Nada, pues agradeciéndoles el tema de los controles que se hagan más seguido, porque sabemos muy bien que en la actualidad la delincuencia en el país, y muchas personas que se transportan en carros robados o con documentos adulterados, pues serían más constantes los operativos de parte de la Policía Nacional. Muchísimas gracias por esa colaboración. Ahí estamos viendo la versión por parte de la misma ciudadanía, quienes también colaboran con la Policía Nacional. Con estas imágenes y con esta información nosotros nuevamente retornamos con ustedes de Estudios. Muy buenos días. Buenos días, Gustavo. Gracias por tu reporte.